¡Suscríbete al canal! Algunas cosas son para mí, porque luego me preguntan, ¿qué haces con tantos juguetes? Pues es que no todos son míos. O sea, son míos, ¿verdad? Porque yo los compré. Pero algunos los compro para venderlos. Algunos los compro para revender, pero algunos sí, muchos son para mi colección. Tengo varias colecciones de varios juguetes. Entonces, bueno, sin más ni más, empezamos. Y bueno, lo primero que compré fue esto. Vean esto. Este muñequito es el tío Jesse de Full House. Está dañado aquí su patrón. Le falta como que el velcro nada más. Pero poniendo el velcro va a estar bien. Tengo que dar una buena limpiada. Pero sí, es el Jesse, Uncle Jesse de la serie de los ochentas de Full House. O bueno, de Fuller House también. Ya ven que también hay Fuller House. Pero bueno, en realidad, él es de cuando salió la película o la serie de Full House. Entonces, sí, es el tío Jesse. Y me encanta. Sinceramente, no se parece mucho, como podrán ver. Pero yo cuando lo vi, le reconocí la ropa. Dije, ese se me sacó el tío Jesse. Y sí, efectivamente, es el tío Jesse. Ya busqué. Y es el tío Jesse de Full House. Entonces, bueno, está muy padre. Bueno, la siguiente es esta. Y viene siendo Madeline. Y esta es de la serie de libros de Madeline. También sacaron la película, pero originalmente fue una serie de libros. Y bueno, viene siendo esta. Esta es súper bonita. Trae su vestidito. Le faltan sus zapatos, pero dentro de la cabeza está en muy buenas condiciones. Tengo que hacerle un chonguito o algo para detenerle su cabellito. Porque lo trae algo greñido. Pero está bien bonita. Vean eso. Es Madeline. Me encanta ella. Está bien bonita. Y me encantaban esos libros. Así que, pues, muy padre que la haya encontrado. También encontré este que viene siendo Pepito. Y este viene siendo el amigo de Madeline. Este se supone que es un niño. Y bueno, viene con este trajecito rojo. Y trae esta como capita negra. Está bien bonito. Y este es un personaje como que súper raro de encontrar. He encontrado a Madeline antes, pero Pepito jamás lo había encontrado. Y pues está súper lindo. Y mi preferida de estas fue esta. Vean eso. Bueno, encontré a Miss Clavel, que viene siendo la maestra de ellas. Y viene ella todavía con sus zapatos, con sus medias. Vean, trae así su ropa interior y todo. Está muy padre, vean. Esta me encantó. Y bueno, estas muñecas son antiguas del año 2000 de la marca de Eren. Pero vean, todavía trae su trencita. Esta me encanta. Ella se supone que es una maestra como de un convento o algo así. Pero me encanta. Me encanta, me encanta. Y bueno, la siguiente es esta. Y es la Barbie. Es Slumber Party Barbie. Entonces está bien bonita también. Y bueno, esta se supone que le ponías agua en los ojos, agua fría. Y despertabas, supone que se le quitaba esto de así, esto moradito. Y le ponías agua caliente y se dormía o algo así era. Entonces está muy padre. Y tiene su cuerpo de tela porque ella era una serie que sacó como para que pudieras dormir con tu Barbie. Y por eso es que estaba con el cuerpo aguadito para que no se puedan lastimar a las niñas al dormir con su muñequita. Pero sí, está bien bonita. Lo único que le falta es su pijama. Pero trae la parte de arriba. Entonces, bueno, pues es padrísimo. Y también encontré este, vean. Este, normalmente no encuentro muñecos así, pero este lo vi y está padrísimo. Este viene siendo de la marca de Louis Marks. Es súper antiguo. Este me parece que es de los 60's. Y vean eso. Es como un hombre, un cavernícola. Pero está muy, muy padre. Es como esos, como los muñequitos esos de los soldaditos de plástico. Pero es un cavernícola y pues está muy grande. Y vean, trae una piedra en la mano y trae acá como un axe. Está padrísimo ese. Muy diferente a los juguetes de hoy en día, ¿verdad? Y encontré también este, que este es un Tokidoki Unicorno. Y es un como tipo de alberito, como para colgar en la bolsa o en la mochila. Es así. Y vean, está súper brillosito. Está bien bonito este. Este me gustó mucho. De hecho, de estos me parece que tengo ya uno azulito. Y bueno, ahora tengo este. Entonces, está bien bonito. Y trae aquí como un caballito de mar. Y es un mermaid, una sirenita. Pony sirena. También encontré un playmoveo y es esta. Y es como que del veterinario, ¿verdad? Porque trae como una cruz y trae animalitos. Entonces, supongo que esta es de la serie del set de veterinario. Y me encantó que el chonquito lo trae así hacia arriba y así. Su pelo está bien bonita esta. Entonces, bueno, trae así como que un overall. Very cute. Y este, no estoy segura este quién es. Creo que podría ser Ken. Pero la verdad no estoy segura. Bueno, este es de, dice, aplazo. Este es súper antiguo. Es como de los ochentas. Pero no estoy segura qué personaje sea. Sino que me gustó porque es como que muy antiguo. Y vean, trae como que su boombox y así. Pero sí, creo que es un, creo que viene siendo Ken. Es lo que pienso. Más no estoy así 100% segura. Tengo que buscar información sobre él. Porque ese sí no estoy segura. Y bueno, encontré también este que viene siendo la sillita de George. De Peppa Pig. Y yo tengo a George. Tengo a Peppa. Tengo a los papás. Tengo varios. Me encantan esos personajes. Estos son los figuras, las figuritas. Y no tenía la sillita o el triciclo de George. Y vean, lo acabo de encontrar. Y viene así con este. Está bien bonito. Súper cute. Me encantó ese. Ahí está. Y encontré un LPS. Y es este. Lo único que es, te vean. Trae unos manchitas acá. No sé, las voy a poder quitar. Tengo que checarles. Las voy a limpiar. Pero fuera de eso está bien bonito. Es un perrito. Vean este. Y los siguientes son estos. Vienen siendo algunos. Para ustedes, porque los tres son del mismo. Son Wishbone. Estos fueron de una serie de televisión que había. Y bueno, una serie de libros también que después le hicieron serie de televisión. Y es del perrito Wishbone. De estos hace mucho. Había encontrado algunos. Y bueno, acabo de encontrar estos. Así que pues los encontré. Y me los traje. Están bien bonitos. Súper chiquitos. Vean. Este es este que trae así como que el gorrito en azul. Azul. Y este en café. Y este otro en café más oscuro. Y se supone que este perrito iba así como que en aventuras. Y pues habían. Están como que historias de aventuras. Pero el perro era el protagonista. Entonces bueno, es ese. Y lo último es este. Vean. Este es el rey villano de Wreck-N-Ralph. Y eso se me hizo padrísimo. Me encantó esta figura. Ahora, Wreck-N-Ralph no es así como que mi película favorita en absoluto. O sea, sí la he visto. Pero no sé. Me gustan como que los dibujos. Más no me gusta la idea de la película. Porque pues no es como que no es mi estilo. Eso de los juegos y todo eso. Pero sin embargo, esta figurita se me hizo padrísima. Se me hizo muy muy bonita. Y bueno, pues lo encontré. Y me dio muchísimo gusto. Y vean. Trae aquí como que su candy cane. Y vean su cara de maldito. Así como que. Penalopita por acá. Pero me gusta mucho. Penalopita me encanta. Eso sí. Se me hace muy linda. Pero sí. Esos fueron los que encontré el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.